Es una realidad que los dirigentes aceptan. Los casos de extorsión son comunes en el fútbol ecuatoriano y aunque los nombres se reservan, en casi todos los clubes hay uno o más casos. Por eso hoy se reunieron en la Federación Ecuatoriana de Fútbol para pedir acciones concretas de las autoridades. Queremos un país sin violencia, queremos un país donde podamos vivir sin ningún riesgo. Aunque aún no hay un pronunciamiento oficial, los dirigentes que convocaron a la reunión adelantaron que en cada encuentro oficial de los próximos días habrá una protesta simbólica por la inseguridad. Los equipos saldrán juntos a la cancha llevando una bandera, una bandera con un mensaje que la Federación dirá cuál va a ser el mensaje. Somos pocos los ecuatorianos o todos los ecuatorianos de alguna manera hemos sido víctimas de la violencia y queremos aprovechar para decir no más a la violencia. Los casos no se presentan únicamente en Quito. El presidente de Barcelona reconoció que algunos de sus jugadores han sido amenazados. Hay una red ahí que está extorsionando jugadores, han denunciado a algunos jugadores de Barcelona eso. Pero eso ya es un tema de seguridad ciudadana y de seguridad pública que le corresponde a la policía y a la fiscalía investigadora. Al menos en Guayaquil la fiscalía todavía no investiga estos casos, mientras que la policía, pese a nuestra insistencia, prefirió no pronunciarse sobre el tema. Rafael Hernández, Ecuavisa.